Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente extraño. Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo dejara un normal like y a suscribirse ahora mismo to the channel, sí. Y hoy, amigos, quiero que le deis a like, que suscribáis, que activéis la campanita, todo con la oreja. Sí, hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y pa'... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién llama? ¿Quién? ¡Hombre, Sony, qué tal? Pagarte lo que te debo. ¡Uy, se corta, se corta! Eso, chicos, así que ahora que habéis dado a like, que os habéis suscrito al canal y que habéis activado la campanita, por supuesto, podéis dejarlo en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos y qué otros queréis ver, ¿no? ¿Qué otras animaciones de Fines of Freddy's o qué otras cosas queréis que reaccionemos aquí, en el canal de León Picarón, el canal de la magia, de la vida y del amor eterno. Así que, sin nada más que decir, y sin nada más que añadir... Seguidme en Instagram, me robané un picarón, link en la descripción. Vamos directamente con el vídeo de hoy. Vale, amigos, aquí estamos, en la pizzería de Freddy, y veamos qué encontramos. Vale, vamos a ver, pues, muchos animatrónicos, ¿no? De siempre. Y Boni y chica que parece que aquí van a ser padres, ¿vale? De eso trata esta... Vale, tiene una mini chica, ¿no? Que no para de llorar, oye. Relájate, chica, lláate un poco, ¿no? Y Boni... ¡Oh, qué bonito, Boni, ¿no? ¡Oh, qué bonito, qué buen padre! Entonces, mini chica abre los ojos, y dice, ¡hostia, es el papa! ¡Este es el papa, ¿no? Le da todo el liberón y dice, venga, ¡toma, hijo! ¡Que eres el liberón, que...! Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Vale, y déjalo... Vamos, lo dejamos, si fuera un muñeco. ¡Pah! O sea... Tira el muñeco y hace... ¡Pah! Y se dan un beso, en plan... Por nuestro... ¡Ah, tienen dos hijos! Hay un mini Boni también. Vale, y mini Boni está ahí mirando, diciendo, a ver qué encuentro. Y cuando acaban de besarse, Boni y chica, dicen... Y Boni se pone a llorar. Venga, quiere... Quiere un beso, Boni, mini Boni, también, ¿no? Se agarra de sonar. Y chica, en plan, madre mía, qué hijo hemos tenido. Pero, ¿qué es esto, tío? Vale, ya... Imaginad que tenéis un bebé y os agarra la nariz, tío. Está ahí... Chicas, se está partiendo el culo mientras el pobre Boni no puede hacer nada. Vale, pues ahí está mini chica. Y el Papa Boni, que la ve y dice, venga... ¿Están ahí llorando los dos, riéndose o qué hacen? Y el Papa Boni... No, 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 amigos, eso no está bien. ¿Le rasca la espalda? Y ya se ha dormido. Así es... No, no, así es sencillo, se hace las cosas. Y mini Boni abre los ojos, se levanta... Vaya, se cae... Se cae de cara. Ya, llora. Madre mía, ¿pero qué es esto, tío? Madre mía, qué hijos... Les han salido tontos los hijos a Boni, a chicas. Es muy molesto. Uy. ¿Qué van a hacer? A ver, coge a bebé chica... La coge así, no, en plan... Así la coge, venga, me la llevo. Pim pam, pim pam. Bebé chica y bebé Boni, ¿vale? Así los llevan. Bebé Boni está ahí tirado. ¿Qué le pasa? ¿Está dormido? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no. No. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Vale? ¿No? No, no, no. Está... Vale, está vivo. Menos mal, ya que yo... Joder, tío, qué turbio, ¿no? Y aparece Puppet. Cuidado, amigos. Esto no pinta nada bien. ¿Qué tiene ahí, Puppet? Uy, algo le va a hacer al niño. ¿Le ha inyectado algo? ¿Le ha inyectado algo, Puppet? Ah, se pone a llorar el niño y llega Boni en plan... ¿Qué te pasa ahora, niño? ¿Qué ves? Otra vez a gritar, tío. Pero en vez de gritar, ayuda a tu maldito hijo, Boni. ¿Qué pasa? ¿Qué le han hecho? Uy, Boni se ha enfadado, ¿eh? Boni se ha enfadado. Espera un minuto. ¿Sabe quién le ha hecho eso a su hijo? Y busca venganza. Vamos, Boni. Míralo, míralo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe Boni, eh? ¿Cómo lo sabe Boni? Está pillado. Está pillado, Puppet. Es que... ¿No lo ha visto? Ahí. Está pillado, Puppet. Es que hay que ser idiota. ¡Ojo! Si le han puesto los ojos como Puppet. Puppet está dominando a... ¿En serio? ¿Se enfada? ¿Le grita? ¿Qué va a hacer? Ah, vale. No, no, no. Se ha enfadado, se ha enfadado. Le está estrangulando. Toma, hombre. Te has cargado a su hijo, tío. Algo le has hecho. ¡Ojo! Pelea. ¡Ojo! Le ha pegado un cuchillo. ¡Pelea por la vida del hijo de Boni! ¡Vamos, Boni! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo, Boni! ¡Tú puedes! ¡Revaba! ¡Ojo! ¿Se la ha cargado? ¿Se la ha cargado? ¿Se la ha cargado? ¿Se la ha reventado, eh? ¿Se la ha reventado? Bueno, no, no. Reventa. ¿Le haces eso a mi hijo? ¡Madre mía! Te falta mundo para correr, chaval. La palicia que te pico. Vuelve. Ahí está el pequeño Boni. Mientras la pequeña chica llora sin parar. Dice, no. Ya no está con nosotros. Y se abraza. Hemos perdido al pequeño Boni. No puede ser. Mini Boni. Qué triste, es verdad, ¿no, tío? Es súper triste esto. Y Boni, ¿qué hará ahora? Un padre dolido. Un padre que ha perdido a su hijo. Se van. Muy bien. Eso. Deja a tu hija con el cadáver de su hermano. Lo más sensato. Ojo. ¡Que Boni está vivo! ¡Mini Boni está vivo! ¡Madre mía! Ya, amigos, se acaba la animación. Pero tranquilos, porque hay otra parte que vamos a ver ahora. Vamos directamente a verla. Porque quiero ver qué es lo que sucede. Quiero ver what happens con Boni, con todos. Porque Boni está vivo. Así que... Vamos allá. Vale, ahí está Mini Boni. Que se levanta. ¿Dónde estoy? Y chica y Boni dicen... ¡Que está vivo! Ahí flipando en colores. Chica lo coge en plan... A ver. Así no se coge, ¿no? Parece que le va a hacer una llave de... Lo coge así, ¿eh? Así. Pero ¿cómo? ¿Cómo has sobrevivido? Coge a chica también. ¡Ah, qué bonito! Y se los llevan por ahí de paseo. ¡Ah! ¡Qué bonito! Ojo. Va a pasar algo. Lo presiento. Amor, podrías hacerme un favor. Sostena a nuestra pequeña chica. ¿Vale? Le deja ahí a chica un poco rara. Pero bueno, ahí tiene a los dos. ¿Qué va a hacer Boni? ¡Ah, qué bonito! Chica con mini chica, qué bonito. ¿Qué va a hacer Boni? Vale, ve a papeta ahí que lo ha reventado. Madre mía, es que lo ha fulminado. Lo ha aniquilado. ¿Qué le va a hacer ahora? Vale, aparece Freddy. Dice, Freddy, ven pa' aquí. Le vamos a reventar a este tío. ¿Qué pasa? Puppet ha caído. Merecidamente, ¿eh? Pero ha caído. Él puso a mi pequeño Boni en coma. ¿Qué? Lo puso en coma, madre mía. Hay que deshacernos de él. Hay que deshacernos de él. Toma, en una bolsa. ¿Quieres meterlo en esta bolsa junto con otras partes? Bueno. Sí, es una opción, ¿no? Meterlo en una bolsa de vaso. Un poco turbio todo, la verdad. Se está poniendo muy turbio. Pero bueno, va. Y pa' adentro. Ale. Es que a quién se le ocurre ir a por un niño, tío. O sea... Boni sigue enfadado, ¿eh? Boni dice, madre mía, como lo vea, le reviento otra vez. Ah, qué bonito. Ah, el pequeño Boni ahí subido. Qué bonito. Qué bonito. La pequeña chica. ¿Se ha caído o qué han hecho? Ah, no. Está todo feliz. Ah, qué bonito. Ah, y se besan ahí. Ah, 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 ah. Y a pura fa. Qué bonito. Parece que hay un final feliz para todo esto, amigos. El pequeño Boni ahí, todo feliz. Y Freddy que se lleva a Puppet. Pero me da que esto no acaba aquí. Algo va a suceder. Boni va a ver qué hace Freddy. Le dice, ven. Uy, es que algo va a pasar. Algo va a pasar. Esto no pinta bien. Esto no pinta nada bien. Algo va a pasar. ¿Al baño? A ver, yo la basura no la tengo en el baño. No sé vosotros, pero yo desde luego no, ¿eh? ¿Ojo? ¿Ojo? Mira dentro de la bolsa. ¿Cómo que? Uy, esto no pinta bien. ¿Pero qué es esto? Un brazo de toy. Verás. Verás. ¿Qué dices? ¿A ver dónde lleva esto fuera pantalla final? ¿Qué ha pasado? Vale, ha pasado algo. Ha pasado algo que no sabemos lo que es. Y lo averiguaremos en el próximo vídeo. Así que si queréis ver cómo sigue esta historia, lo veremos en el próximo vídeo de Boni y chicas son padres. Pero ahora no, ahora ya toca irse. Ya ha acabado el vídeo, amigos. Lo siento. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver el vídeo y por apoyarme tanto. Y nos veremos en el próximo.